Vamos a comenzar con lo que es la clase del día de hoy Bueno, para lo que el día de hoy vamos a revisar unos cuantos ejercicios En base a lo que ya han visto en las clases aterores Para que puedan ir afianzando sus conocimientos Que ya tienen la parte teórica y un poco de práctica Con lo que es más la práctica Y que es lo que les interesa a muchos de ustedes Entonces, bueno, como ya saben Ya deben manejar la metodología de análisis Pruebas y diseño Y si tienen alguna duda les voy a volver a explicar todo eso de nuevo Para ello, bueno, vamos a empezar con lo que es Revisando un ejercicio bastante sencillo Por lo cual les voy a compartir pantalla Y vamos a ver En este ejercicio lo primero que tenemos es un problema Y el problema que nos plantea es de calcular el área de un rectángulo Cuya base mide 4 centímetros Y su altura mide 5 centímetros Entonces, yo quisiera que por ejemplo me digan Ustedes qué es lo primero que notan en este problema No sé si me puede ayudar Alexandra Moya ¿Están aquí? Alexandra Sí, lo que podríamos ver es que tenemos Algunos datos adicionales sobre la base Que mide 4 centímetros Y sobre su altura que sería 5 centímetros Exacto Ese es de donde vamos a partir Que por ejemplo En la mayoría de ejercicios O en los ejercicios que vieron anteriormente Se plantea un ejercicio No puntual como este Que nos da 4 y 5 Ya de inicio Sino que en la mayoría de ejercicios Que ustedes van a ver Siempre es que nos dan De una manera general Nos piden por ejemplo Calcular el área de un rectángulo En base Utilizando la base y la altura Entonces, eso es lo primero Que les quería Enseñar O recalcar Que por ejemplo En los primeros ejercicios Que ustedes vean Les van a poner Que mide 4 centímetros Y 5 centímetros Pero en los ejercicios posteriores Se van a ver así Vamos a cambiar este enunciado Que sería calcular el área de un rectángulo Utilizando Utilizando su base y su altura Y ya no vamos a tener el 4 Utilizando su base y su altura Entonces ya no vamos a tener esas medidas Que para iniciar los ejercicios Está bien Pero para cuando vamos avanzando Queremos que lo que vayamos haciendo Sea un poco más general Que podamos usarlo Para por ejemplo Un rectángulo Que mida Su base 10 Y su altura 20 Por ejemplo Y su altura Entonces ahora ya tenemos Un ejercicio general Como los que ya están acostumbrados a ver Entonces para esto Que es lo primero Que tendríamos que hacer Es sacar Los Todo Hacer un análisis De todo este problema Para lo cual vamos a Empezar sacando Lo que son los datos En este caso No sé si Alex Guachi Nos puede ayudar Con cuál sería un dato De este ejercicio Alex Creo que no está Entonces Tal vez Cristian Granizo Nos puede ayudar Cristian Estás ahí Creo que no Entonces Vamos por ejemplo Con Pablo Villacrés ¿Se encuentra? Sería la base y la altura O número 1 Y número 2 Exacto Aquí un pequeño consejo Es que Vayan Pueden Bueno Pueden subrayarlo En este caso En el Word Vamos a darle Por ejemplo Un color amarillo A lo que es Los datos Que en este caso Es la base y la altura Que está muy bien En ese análisis Entonces Tenemos los datos Y por qué Estos son los datos Básicamente Porque es lo que Nosotros vamos a conocer O sea Lo que nosotros Ya tenemos de antemano Porque siempre Vamos a saber La base y la altura En este caso Porque vamos a utilizar Esto Entonces ponemos Que los datos Son su base Y su altura Y ahora Las incógnitas En este caso De las incógnitas Siempre tengan La pregunta En mente De ¿Qué es lo que busco? En los datos En cambio La pregunta es ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? La base y la altura Pero ¿Qué es lo que busco Conseguir en base A estos datos? Entonces No sé Por ejemplo Nos puede ayudar Ariel Yerena ¿Se encuentra aquí? Sí La incógnita Sería El área Sí La incógnita Es el área Porque en base A la altura O sea Utilizando los datos De base y altura Que es lo que tenemos Estamos buscando El área Que es la incógnita Entonces Aquí ponemos Que las incógnitas Es el área En este caso En el ejercicio Como pueden ver Ya tenemos Lo que son Los dos primeros datos Y por ejemplo Y en este caso No existen Más datos Porque Como ven aquí Dice calcular Entonces Es lo que vamos a hacer Pero ya tenemos Los datos primordiales Que como les expliqué Que siempre va a ser Qué es lo que tenemos Y qué es lo que buscamos Entonces Igual aquí Para que vayan Agarrando un poquito De práctica al inicio Y lo pueden subrayar De otro color Por ejemplo En este caso Verde Vamos a ponerle Para las incógnitas Y amarillo Para los datos Y ahora Lo que nos sigue En este análisis Es Determinar Qué fórmulas Vamos a ocupar Para estos cálculos En este caso Bueno Es algo básico Entonces Tal vez Mateo Palate Nos pueda ayudar Con lo que es La fórmula De Que vamos a ocupar En este En este problema Creo que no está Tal vez Mateo Quispe Está aquí Creo que no Entonces Anthony Pérez Se encuentra tal vez Javier Guevara ¿Quieres hablar? Creo que Solo se le prende El micro Vamos con Silvia Melanie ¿Se encuentra? Base por altura Exacto Base por altura Entonces Aquí Vamos a ocupar La La Lo que son Nuestros Los nombres Que le pusimos Bueno En este caso Siempre Bueno Que suena algo Raro Y Se les puede hacer Un poco Incómodo En la mayoría O por no decir En todos los lenguajes No van a ocupar Las tildes Entonces Siempre tengan Eso en mente En este Word Lo pueden poner Con las tildes Por cuestiones De Ortografía Y tal Pero En lo que ya Es un código Y todo eso Ya saben Que no se ocupan Las tildes Por lo que Puede generar Problemas Entonces En este caso Por temas De estudio Vamos a dejarlo Sin tilde Pero Ustedes saben Que lleva tilde Entonces El área Va a ser Igual A que A lo que Tenemos aquí Los datos La base Por la altura Por la altura Ya Entonces Bueno aquí El área Con minúscula Y listo Entonces Una vez Ya tenemos Todo este análisis Hecho Vamos a proceder Con lo que Ya sería Un poco De pseudo código Y vamos a analizarlo Con lo que es Un diagrama De Un diagrama Entonces Voy a abrir Lo que es El PC Y de igual Forma Me van a ir Ayudando Con lo que Ustedes creen Que vamos a poder Escribir Ir escribiendo En base a este pseudo código Entonces Este algoritmo Lo vamos a llamar El algoritmo De rectángulo Y lo primero Que tenemos Que hacer Es En base A lo que Ya vimos En este análisis Y en base A los datos Y a las incógnitas Que ya tenemos Igual que las fórmulas Que es lo primero Que nosotros Deberíamos hacer Por ejemplo Mateo Cueva Está tal vez Jimmy Musso Veamos Javier Guevara Angélica Martínez Se encuentra Tal vez Andrea Sánchez Tal vez Está No Vamos a ver Erika Aguilar ¿Se encuentra Erika Aguilar? Sí Sí Ya entonces ¿Qué es lo primero Que deberíamos hacer En este algoritmo? O sea De lo que ya estaba Haciendo yo Primero le puse Leer Y No perdón Escribir Y le puse Ingresar El La base Del rectángulo Exacto Perfecto O sea Está muy bien Vamos a ver Primero tenemos Que bueno Ya saben La nomenclatura De lo que es El PCI Hay que poner Escribir Que es cuando Vamos a pedir Cuando la máquina Nos va a pedir Un dato En este caso Entonces Escribir Y como nos dijo El compañero Sería Introduzca La base Del Rectángulo Ya entonces Aquí en este Escribir Lo que nos va a mostrar La máquina Es Introduzca La base Del rectángulo Pero para que No Para que la máquina Sepa Qué es lo que está Obteniendo De lo que O dónde va a guardar Lo que nosotros Le escribamos Tenemos que poner El nombre De una variable En este caso La variable Al ser Al tratarse De la base Lo vamos a dejar De la forma La base Entonces Ahora ya podemos Pasar al siguiente Al siguiente paso Sí Después de que Escribimos La base Qué es lo que Tenemos que hacer A ver Ana Manovanda Tal vez está aquí Creo que alguien Alzó la mano Déjenme ver No Vamos con Ariel Yerena Qué es lo siguiente Que tenemos que hacer Escribir Lo mismo que hicimos En la línea 2 Pero sería Con la altura Podemos escribir La altura Bueno Aquí hay de dos Ya les voy a explicar Vuelve No En este caso Bueno Cuando nosotros Ya pedimos La base Hay dos Caminos Podemos Volver a pedir De igual forma La altura Como nos dijo Ariel O podemos Hacer que Directamente Exacto Lo que nos Acaba de decir Lenin por el chat Que se lea La base Entonces Para que sea Más Ordenado Y puedan Entenderlo Un poco Mejor A lo Que estamos Haciendo Entonces Después de que Escribimos Vamos a leer La base Que acabamos De obtener En la variable De arriba Entonces Una vez que Hacemos esto Ahora si Podemos hacer Lo que nos dijo Ariel Que era Escribir Es decir Le pedimos A la Que pedimos Que nos ingresen Un dato En este caso Es introducir Introduzca La altura Del rectángulo Entonces Introducimos La altura Del rectángulo Y lo mismo Que arriba Como ya les expliqué Es que Aquí tenemos Que decirle Donde vamos A almacenar Nuestra El valor Que estamos Obteniendo Que en este caso Es altura Del rectángulo La altura Después de ello Como ya muchos Sabrán Porque si están Entendiendo la clase Vamos a seguir Con leer el chat Perdón Leer Lo que es la altura Como nos dijo Lenin en el chat Volvemos a repetir Los dos Porque es básicamente Lo mismo Entonces Para los dos Para los De las dos Variables Ya tenemos Lo que es Pedir esa variable Y Que la máquina Sepa Que Que valor Tiene esa variable Entonces Después de esto Por ejemplo Creen que haga falta Algo más O hasta ahí Ya llegaría El código Pueden Por ejemplo Alexandra Moya Lenin Quería participar ¿Nos puedes ayudar? ¿Crees que falta algo más? Lenin Un control Para ver si el dato Introducido Es un número Exacto Lo que nos dice Lenin Ya es más avanzado Pero sí Se podría poner Lo que son Controles Para saber Si escribieron Un número O escribieron Una letra Y si escribieron Una letra No sé lo válido ¿No? Entonces Hasta ahí Su razonamiento Está muy bien Pero como estamos Haciendo algo Sencillo Entonces No podemos Poner controles Aún Porque bueno Aún no les enseñamos Esa parte A más A profundidad Para que sepan Que sí se puede Poner controles ¿No? Entonces En este caso Les voy a ayudar Si ya tenemos Las dos partes El programa Ahí termina O sigue En este caso Es que sigue Porque aún no Cumple la función Para lo que está hecho Que es que Nosotros queremos Saber el área Entonces Escribimos La variable área Y le ponemos Que esta variable área Va a recibir Lo que es La operación Que ocupamos aquí Esta operación Aquí como pueden ver Área es igual A base por altura De igual forma Lo ponemos aquí Siempre cuidando Que sean las mismas variables Como las escribimos arriba Entonces Base por altura Y ya tenemos Con esto Acabamos de escribir La fórmula Pero falta algo Nos falta algo aquí Como pueden ver Hasta aquí Llegó la fórmula Y nosotros la pusimos Entonces Tal vez alguien Me pueda ayudar Con qué es lo que falta Patricio Jiménez Se encuentra O veamos David Sí David se encuentra Sí ¿Qué es lo que nos falta Después de ya tener Ya lista El área O sea Aquí ya está almacenada Nuestra área En la variable área En base a la operación Que teníamos Entonces ¿Qué es lo que nos falta Para ya terminar Este algoritmo? Podría ser Aplicar el comando De escribir Entre comillas Área Del rectángulo Y al lado Multiplicación Digo Área Exacto Escribimos Lo que es El comando Escribir Como nos ayudó El compañero Y aquí Bueno Aquí adentro Ya saben Que puede Dentro de las comillas Va lo que El texto Para quienes Que salgan Entonces El área Del rectángulo Es Y ponemos Unos dos puntos Para que se vea bonito Y aquí ponemos En la variable área Que ya teníamos Calculada En esta parte de aquí Y ya tendríamos El algoritmo Terminado Entonces ¿Cómo vamos a ver Si funciona? Podemos hacer Una prueba aquí En el PCIN Y como pueden ver Nos pide Introduzca El área del rectángulo Solo que Se fue Un Se fue Aquí Un 0 de más Bueno Entonces empezamos Escriba Introduzca El área del rectángulo En este caso 5 Y por ejemplo Era 4 Entonces 5 por 4 Es 20 Y como pueden ver La ejecución Es finalizada Ha sido finalizada Entonces Ya tenemos Una prueba Ya tenemos Una prueba En lo que es El PCINT Ahora Si queremos Ver los caminos O más o menos Queremos verlo De forma gráfica Lo que nosotros Hicimos Es de esta Manera Es de esta Manera Aquí Bueno Para Por si no recuerdan Aquí al lado De lo que es Hacer correr Este algoritmo Tenemos aquí Las otras opciones Y aquí En esta opción En la tercera opción Nos da Lo que son Los diagramas En este caso Tenemos un diagrama Y como ya les explicamos Anteriormente Las nomenclaturas Y lo que significa Cada Cada símbolo Entonces para ustedes Ya debe ser Un poco más Directo Lo que significa Cada uno Entonces aquí Para hacerlo De forma rápida Esto es lo que nos Cuando ven La flechita Para afuera Nos está indicando Que la máquina Nos está mostrando eso El código Perdón La máquina Sí La máquina Nos está mostrando eso La máquina Como ustedes vieron Nos mostró Un introduzca La base Del rectángulo Y nosotros Le dábamos Esta base Esta base Y se almacenaba En esa variable base Después la máquina Que es lo que hace Obtiene ese valor De la base Que era por ejemplo 5 Y lo almacena Y después Nos vuelve a pedir Esa altura Perdón Después nos vuelve a pedir Mediante un mensaje Pero en este caso Con la altura Y lo vuelve a almacenar En la variable altura Y ahora Esto Este cuadradito Como ven No tiene ninguna flecha De salida O entrada Porque está haciendo Una operación interna O sea esta operación No la vemos nosotros Sino simplemente La está haciendo De manera interna Y no la muestra Entonces Aquí declara La variable área Y la área Va a ser igual A lo que es la base Por altura De lo que ya Todos ustedes conocen Y finalmente Lo que hace es Mostrar el mensaje Como ven La flechita para afuera Indica que va a mostrar Este El área del rectángulo Este Y como nosotros Le pusimos en el código Que sea Que el área sea Lo que se va a mostrar Después de ese mensaje Entonces el programa Va a ser eso Ahora Sebastián Centrada Nos pregunta Los puntos y coma Los puntos y coma En lo que es Autocódigo Y no se ocupa Casi Prácticamente no Eso ya se ocupa En lo que es código Y como Como lo que van a ver Más adelante Por ejemplo En lo que es NetBeans Ya se ocupa En lo que es El punto y coma Siempre para terminar Cada línea Si no van a tener Problemas O cada enunciado Porque Por eso En el código Esto sin eso Es que este Pseudocódigo No es código Este es pseudocódigo A ver Este es pseudocódigo No es código En esa parte No se confundan ¿Por qué es un pseudocódigo? Porque Como ven Aquí tenemos Escribir Leer Escribir Leer Si ven que es eso Entonces Eso significa Que es pseudocódigo No es un código Como tal Aún Código Es Ya van a ver Lo que Más adelante Lo van a ver En lo que es En java Como lo van a explicar En ejercicio de adelante Y también porque La configuración De este 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 Pseudocódigo Que yo tengo Está configurado De esa manera Por lo que Ya es la costumbre Pero si quieren O si ya tienen El pseudocódigo Configurado Con lo que es El punto y coma Adelante O sea Pónganlo Esto del pseudocódigo Es más para que Vayamos entendiendo Y para que ya después Cuando hagan El programa En lo que ya es Código Código Que es lo que Ustedes quieren ver Ya con puntos y comas Como a ustedes les gusta Ahí si ya pueden Despapallarse Como a quien dice Y bueno Para finalizar Este ejercicio Que espero Me hayan entendido Y sé que sí Porque están participando Solo vamos a hacer Una prueba Esto que ven aquí Que dice prueba Ustedes dirán Por qué Va a ser una prueba Si ya probamos Que si funciona El pseudocódigo El algoritmo Esto se llama Una prueba De escritorio Que es básicamente Ver si De manera manual Lo que hizo La computadora Nosotros vamos a verlo De manera manual Si está funcionando bien Entonces la base Y acá la altura Y aquí obtenemos El área Entonces La base Era 5 Y el área Era 4 La fórmula Que nos dijo Era que el área Esta área de aquí Es igual a base Por altura Entonces aquí es 20 Y tenemos aquí Por ejemplo Podríamos hacer Otra prueba De cajón De escritorio Que se les dice Podríamos decir Que la base Es 5 Y la altura Igual es 5 Entonces ¿Cuál es la fórmula? Base por altura 25 Entonces eso es todo En cuanto a lo que tenemos En este primer ejercicio Bastante sencillo Que es más Para que ustedes Se vuelvan a poner Al día Con lo que es Esta utilización De un planteamiento Del problema Y un desarrollo Y en el desarrollo Tenemos el análisis El diseño Y una prueba Y ya con estos Con estos 3 pasos Que les estamos dando Ya pueden desarrollar El código A su gusto Y como quieran Como ya van a ver En los ejercicios Que están más adelante Entonces ahora Continuamos con el siguiente ejercicio Que es un poquito Más complejo Que este Que les va a gustar No, lo primero Que vamos a hacer Bueno, buenas noches Primero Vamos a hacer Es realizar este ejercicio Que mi compañero Ha realizado en PESA Y lo vamos a pasar A Netflix Si por favor Pueden ir abriendo Su programa No me confirmo Si pueden ver Mi pantalla Por favor Pueden ver mi pantalla ¿Ya? Si Gracias Bien Ya Ya todos tenemos abierto El programa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ayudar De lo que hemos realizado Acá en PESA Para realizar el código En Admin Lo primero que vamos a hacer Es abrir un nuevo proyecto Para esto nos vamos a File En New Project Y aquí ustedes Como vieron en la anterior clase Van a seleccionar La opción que dice Solo Java Y acá En Java Application Vamos a colocar El nombre de nuestro proyecto En mi caso Lo va a poner Nivelación Nivelación Clases Aquí generalmente Les aparece marcado Pero Pueden dejarlo marcado O si no desmarcarlo Para mí Es mejor crear Así como lo explicaron En la anterior clase Crear mi propio paquete Y mi propia clase Es el principal Así que voy a desmarcar Este cuadrito Le doy a Finalizar Acá como podemos ver Ya se ha creado Nuestro proyecto Vamos a darle Click derecho En nuevo Y vamos a crear Un nuevo paquete Ah no Primero vamos a dar Doble click Acá En Search Packages Vamos a dar Click derecho Y aquí si creamos El nuevo paquete A nuestro paquete Lo vamos a llamar Main Como el nombre Que ustedes quieran Está bien No importa cualquiera Voy a ponerle Como habían explicado En la anterior clase Principal O Main Esto es a gusto En este paquete En este paquete Que tenemos Vamos a crear Una nueva clase Para esto Damos click derecho En nuevo Y en Java Clase Aquí si ya vamos A colocar el nombre De la ejercicio Que vamos a realizar O algo referente Al ejercicio En este caso Voy a colocar Area De un rectángulo Y damos Finalizar Bien Aquí no es necesario Que borren esto Pero Bueno Por comodidad Yo lo borro Esto de igual manera Pero voy a usar Este Este espacio Para colocar La instrucción De nuestro ejercicio Nuestro primer ejercicio Más para guiarnos Esto pueden ponerlo Si gustamos Si no gustamos Simplemente no lo ponen Y va como comentario Recuerden que Como comentario Puede ser Si va a ser un comentario Solo de una línea Pueden poner solo Doble backslash Pero si es un comentario Ya de Múltiple línea Lo que sería Sería colocar El backslash Un asterisco Bueno el texto Y luego también Un asterisco Y otro backslash Para cerrar el comentario Ya Para ver si Estuvieron atentos En la clase anterior Alguien me puede decir Cuáles eran Esas guías Que teníamos Para transformar Esta clase normal En una clase principal No sé si alguien Recuerdo Si me puede ayudar A ver Camilo José ¿Se encuentra Camilo José? ¿Se encuentra Guachi y Alex? ¿Sí, Mimuso? ¿Kevin Tixelema? Vamos participando A ver si A ver si no recuerdan Lo que teníamos que colocar Era Lo de Public Static Poisman Estas son prácticamente Las iniciales ¿No? Y colocamos Tab De esta manera Ya tenemos Nuestra clase principal Y esto es importante Ya que aquí Es una clase principal Es donde se ejecuta Se va a ejecutar El programa ¿No? Bien Ahora sí Sí vamos participando Por favor ¿Qué es lo primero Que teníamos que hacer En un programa? Esto ya lo vimos En la clase anterior Si alguien recuerda Tal vez Aguilar Eric No, perdón Yo no recuerdo Cuál era Me perdí un poco Cuando entramos A lo que es Java No te preocupes Alexandra Moya No pude Inresar A la siguiente Clase Entonces La primera Que teníamos Que hacer Era declarar Las variables Si no se acuerda No se olviden De documentar El código Que es muy importante Declarar Variables En el problema Que bueno Podemos quedarnos Acá Las variables Que tenemos ¿Quién me puede decir Cuáles son las variables Que tenemos Para este problema? La fácil altura Exacto La fácil altura ¿Hay alguna Alguna Variable más Que consideren Que falda? ¿De acuerdo? Poden irse Y ando por acá Que tenemos Ya realizado El segundo código Exacto Que es la variable Area Y bien Aquí lo que nos Falta también Para declarar Correctamente Las variables Es el tipo De dato Vamos a trabajar Con enteros Recordemos Que para enteros Se usa INT Que hace referencia A integer En inglés Entero Bien Una vez ya tenemos Esto En nuestro programa Que decía Que nosotros Ya conocemos Que se va a ingresar Por consola La base Y la altura Entonces ¿Qué es lo que Nosotros necesitamos Para que el usuario Pueda ingresar Los datos Por consola? Nosotros necesitamos Un escáner Entonces Para esto Vamos a colocar Escáner Y La estructura es así Primero escáner Luego el nombre Del objeto Aquí puede ir Cualquier nombre Pero que haga referencia A lo que A su consola Prácticamente Como se va a ingresar Un dato Por teclado Pueden colocarlo Tecla o teclado Como ustedes gusten Esto va a ser igual A new Scanner Y entre paréntesis Vamos a colocar Systeming Esto hace referencia A datos De entrada Aquí no nos Tenemos que olvidar De importar La clase Scanner Esto es muy importante Ya que si no Importamos Nos va a dar error Y no va a poder Funcionar correctamente El programa Alguien tiene idea De cómo Deberíamos Continuar esto Algún paso El siguiente paso Que ustedes crean Que es el que Sigue Imprimir el mensaje En la consola Para solicitar Los datos Pero antes De eso Algún Algún paso Que creas Que se necesite Para que el usuario Sepa Que es lo que Vamos a hacer Un título Exacto Un título O un encabezado Y recuerdan Cómo es Para imprimir Un mensaje Por consola Alguien Recuerdo Y ponemos Tap Esto hace referencia A sistema O printline Lo de sistema O significa Que va A mostrarse Fuera del sistema Se va a imprimir Bueno Aquí podemos ver Que es printline Que se imprima Fuera del sistema Esa línea Entonces aquí Vamos a colocar Área de rectángulo Bueno Rectángulo Para que se entienda Ya Ahora que ya tenemos El título Ahora sí Vamos a hacer Lo que nos dijo Bueno Nuestro compañero Anteriormente Que es Lo de ingresar Los datos Bueno Aquí igual También necesitamos Un mensaje Lo que había mencionado Antes Para ingresar El dato Que sería Como podemos ver acá Sería lo mismo Describir De introduzcadas Una vez Que ya se Imprima Este mensaje Aquí es donde Lo que nos va a hacer Uso Este objeto De aquí Aquí En vez de Como ponemos acá En present De leer Esto para Usarlo En netbeams ¿Cómo debemos De hacer? Primero debemos Colocar la variable En este caso Es que se introduzca base Entonces colocamos base Es igual Al objeto Del escáner Que viene a ser tecla ¿No? De aquí colocamos Punto Y vamos a colocar Nextline Con esta Sentencia Por decirlo así Se va a leer Lo que el usuario Ingrese por consola Pero esta sentencia Es para Cadenas Para string Entonces ¿Cómo hacemos Bueno Aquí el error No sale Que los datos Los tipos de datos Son incompatibles Ya que un string No puede ser convertido En entero Entonces ¿Cómo vamos a arreglar esto? Para esto Vamos a colocar Integer Punto Value Y entre paréntesis Colocamos la sentencia No de tecla Nextline Aquí tienen dos opciones Aquí pueden colocar Esta línea O si no También tienen otra opción Que es más directa La verdad es que Cualquiera de las dos Está bien Para esto Van a colocar Tecla Y en vez de Nextline Es Nextint Cualquiera de las dos Está bien Pero en mi caso Prefiero la primera Aquí pueden usar Las que ustedes Aquí para ver Si está funcionando Correctamente O si falta algo Vamos a ir probando Nuestro programa Poco a poco ¿Cuál es la importancia De ir probando El programa Mientras vamos escribiendo? Porque puede que Como un error De compilación Aparezca Pero pueden Existir errores De ejecución ¿Y qué pasa Si es que nosotros Escribimos todo el código De corrido Y al final Cuando ejecutamos El código Ocurre un error Y nos toca cambiar Si nosotros Cambiamos una línea Eso puede afectar Al resto Del código O puede Resultar En más errores Entonces Es importante Que vayamos Ejecutando el código Poco a poco No es necesario Que en cada línea Que escriban Ejecuten el código Pero Si por cada bloque Por así decir Entonces Introduzca la base Está correcto 12 Y ya vemos Que corre Que la construcción Del programa Ha sido exitosa Entonces Podemos continuar Si alguien me dice Que Que es lo que Lo siguiente Que deberíamos hacer ¿Quién tiene idea? Replicar Replicar la misma Lógica Para el siguiente Dato Exacto Lo mismo Pero con la altura Aquí solo Necesitaríamos Cambiarnos La palabra De altura Con Dire la palabra De base A Actual Listo Una vez ya tenemos Esto ¿Qué creen Que lo que debemos Lo es el siguiente paso Fijándonos acá Lo que tenemos En Edwin Dire en Que así La operación Exacto El siguiente bloque De código Que vamos a escribir Serían las operaciones O la operación Para esto Vamos a colocar Que el área Es igual A base Para el turno Ya Ahora que ya tenemos Nuestra Operación Ya tenemos Nuestros datos Todo ¿Qué es? ¿Qué creen Que es lo que Lo que nos falta? ¿De qué solo nos falta El último paso? ¿Qué creen ustedes Que es lo que nos falta? Imprimir el resultado Exacto Imprimir los resultados O imprimir información Información que se obtuvo En base a los datos Entonces aquí igual Escribimos Para el sistema Openline Y aquí colocamos Podemos copiar El mismo Mensaje de acá Y aquí recordemos Que para hacer Una con Bueno Con catenar Es con más No es con coma Es más Y aquí vendría A ser el área Entonces Volvemos a probar A ver si está funcionando Correctamente A ver si Introduzca la base Ponemos 20 Introduzca altura No sé 12 Entonces nos sale ahí Que el área del rectángulo Es 240 Y se termina el programa ¿Ustedes creen Que ya Eso es todo? ¿Creen que ya está bien? ¿No creen que falta algo? Tal vez Henry Cortés No, no creo ¿Crees que ya todo está bien? Sí 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 Todavía está bien Ya está todo Como podemos comprobar Ya está Todo lo que hemos realizado Acá en PSEIN Ya se ha pasado A A Chava ¿No? Bien ¿Alguien le dio algún error? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O a alguien no le salió O algo? Si no, para pasar El siguiente ejercicio Muy bien Entonces Pasemos al siguiente ejercicio ¿Cómo están chicos? Buenas noches Bueno Para empezar Vamos a ver así igualmente Un ejercicio cortito Y quisiera que la mayoría de ustedes me ayuden Ya que este ejercicio No representa mayor lógica Prácticamente son ejercicios Que hemos ido viendo desde el colegio Y queríamos aplicarlo un poquito En lo que es la rama de la programación Para este ejercicio Nosotros tenemos Lo que es El enunciado que dice Realizar un programa Que permite ingresar N horas Y convertirlas a minutos Y segundos De entrada ¿Por qué el programa nos dice Permitir ingresar N horas? Si no me puedo decir Henry Cortés ¿Por qué nos pide ingresar N horas? ¿Qué significa? N horas sería El número exacto De horas El número exacto De horas Es de enteros Sea Las horas en enteros Sería Pueden ser Claro En este caso Vamos a utilizar En enteros Pero cuando a nosotros Nos pide ingresar N horas Lo que nos quiere decir Es que van a ser Cualquier tipo de horas En una escala De un cierto número A otro cierto número Es decir infinito Un número infinito De horas Entre esas cualquiera Y nos pide convertirlas A minutos y segundos Para esto Bueno vamos a aplicar Un poquito De lo que ya vimos En los ejercicios anteriores En primero señalar Los datos Que nosotros tenemos Y dado esos datos La incógnita Que se nos da En el problema Para ello Bueno Primero subrayémoslo Como normalmente Hacemos Es los datos Que ya tenemos Es como en la física Lo que nos dan Y lo que podemos hacer Después Si me puede ayudar Camille Ana Manavanda Está ahí Ana Manavanda Alexandra Moya Serían las horas Minutos y segundos Los datos Chicos Estamos Sí O sea Eso es lo que vamos a utilizar Pero estamos Hablando de datos ¿Qué es lo que ya tenemos Aparentemente en el ejercicio? Puede sonar Que en el ejercicio Nos dice Bueno Están horas Minutos y segundos Pero lo que nosotros Únicamente tenemos Son las horas Porque minutos y segundos Es a lo que nosotros Vamos a convertir Y esos datos Todavía no los conocemos Entonces Dado ese hecho El dato que tenemos Es n horas ¿Verdad? Es lo que nosotros Vamos a ingresar Y es el número Que ya sabemos O sea Lo que ya sabemos Que es lo que Vamos a ingresar Entonces para ello Podemos poner Una variable Horas ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya Ahora sí Vamos a las sincrónitas Alexandra Moya mismo ¿Cuáles serían las sincrónitas? ¿Qué es lo que buscamos En el ejercicio? Entonces Ahí serían los minutos Y los segundos Correcto Entonces lo que nosotros Buscamos en el ejercicio Son minutos Y buscamos los segundos A raíz de las horas Ya Nos pongamos Igual podemos utilizar Una variable De almacenamiento Que son los minutos O sea lo que estamos buscando Y los segundos Ahora Nos dice El programa Que a raíz de las horas Necesitamos convertirlas A minutos Y segundos Como les había dicho Anteriormente Esto es como en la física Solamente son Conversión de unidades Quisiera saber ¿Quién Ustedes De la mayoría De aquí Sabe lo que son El método De la escalera ¿Verdad? Que se utiliza en física Para la conversión De unidades ¿Verdad? A ver Alguien me puede decir ¿Cómo convierto yo De horas A minutos? Guachi Alex Aguilar Eric Para transformar ¿Qué dijo Perdón? ¿Cómo transformamos Las horas A los minutos? Una conversación De horas A minutos Le multiplicaría Por 60 Correcto Nosotros multiplicamos Las horas Por 60 Para convertirlas A minutos Ya que Una hora Tiene 60 minutos ¿Verdad? Entonces Ponemos Las horas Que nosotros Ingresamos Las horas Que ya sabemos Por 60 Entonces Ahí ya tenemos Una fórmula Que es para los minutos Ahora si me ayuda Los segundos Silva Melanie ¿Cuántas ¿Cuántas horas Tiene los segundos? ¿O cuántos segundos Son? A raíz De lo que ya tenemos Que es las horas Puede ser Dos horas Tres horas Estas horas Queremos convertirlas A segundos ¿Cómo hacemos eso? Por 3600 Correcto Esa es una manera Es multiplicarlo Por ¿Por cuánto me dijo? 3600 Ya Otra preguntita Ahí mismo ¿Y qué le parece Si nosotros Utilizamos Los minutos Que ya tenemos Por 60 ¿Está bien? Sí 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 verdad Entonces aquí Es donde nosotros Tomamos en cuenta De que no solamente Hay una manera Para resolver Diferentes fórmulas Sino que tenemos Varios caminos A escoger En este caso Para tenerles Más al tanto Y no complicarnos Mucho En lo que son Fórmulas Podemos utilizar Las mismas variables Para que no se nos Extienda mucho Lo que es el código Y así Utilizar todos Los recursos Que ya tenemos De la mano ¿Sí? En este caso Podemos utilizar Como les había mencionado Los minutos Por 60 Que sería Prácticamente Lo mismo Ya Sí Ya Entonces Mateo Cueva Mateo Cueva Puede decirme Si ya terminamos El programa ¿Cree que está listo Como para pasarlo A PCint Y a codificación? ¿O qué nos puede faltar En este análisis? Vamos con Jimmy Musso Heidi Villavicencio Bueno Yo pienso Que sí Ya está todo Sí ¿Verdad? Entonces Podemos pasar A PCint ¿Cierto? Sí Ya En este caso Como ya lo habíamos Visto en el anterior ejercicio Lo hicimos mediante El pseudocódigo ¿Verdad? En este caso Como para irnos acostumbrando Vamos a hacerlo Mediante O sea primeramente Del diagrama de flujo A pasarlo A pseudocódigo Ya Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Todo basado en los datos Las incógnitas Y las fórmulas Algoritmo Primero Como siempre Usualmente se hace Y cuando no pierdan Esa costumbre Siempre acostumbrémonos A poner el título Del Del programa Que estamos haciendo Sea uno Más cómodo Para nosotros Y fácil de identificar En este caso Yo voy a poner Conversión Una conversión simple Conversión ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los datos Joel Huaraca Joel Huaraca ¿Me puede decir Qué hacemos después Una vez ingresado El título? ¿Qué tenemos En el análisis? ¿Qué es lo primero Que vimos en el ejercicio? Tenemos que convertirlos A minutos Y a segundos ¿Verdad? ¿Y qué es el dato Que nos pide ingresar? Porque en el ejercicio Nos pide realizar Un programa Que permita ingresar ¿Qué es lo que ingresamos? La de primero Sería las horas ¿Verdad? Entonces Para poner El ingreso De variables Nos vamos Igual Al símbolo De datos Que es para Para almacenar Utilizar las variables Y almacenar Posteriormente Algún tipo de dato Entonces Lo arrastramos Y aquí ponemos El nombre de la variable Que habíamos puesto Que en este caso Pusimos ahora ¿Cierto? Ya ¿Qué más tenemos después? ¿Qué más hay que hacer después? Román, David Quispe, Mateo Leer las Leerlo Las incógnitas Tanto de minutos Y segundos No No Lo único que nosotros Leemos aquí Son Las horas Eso es lo único Que leemos A raíz de eso Nosotros procedemos A lo que es el proceso O sea La aplicación De las fórmulas Que son las incógnitas Entonces Lo que tenemos En incógnitas De minutos Y segundos Son procesos Y esos procesos Son los que van Posterior Al ingreso de datos ¿Ya? Entonces Para el ingreso De datos O sea Digo Para lo que son Procesos Va El primer símbolo ¿Verdad? Y aquí Tal cual Ingresamos La La fórmula Por así decirlo Es minutos A minutos Que es igual A horas Por 60 ¿Verdad? Y también Los segundos Van los segundos Que son igual A minutos Por 60 ¿Verdad? Naranjo Eder ¿Qué más ¿Qué más Hacemos Después de ello? Ya Acabamos con todo Lo del análisis Pusimos todo Pusimos El ingreso De las horas Los procesos De los minutos Los segundos ¿Qué más ¿Qué más podemos hacer? Me tocaría ingresar Lo que es La parte de escribir Y poner ingreso El número de horas Correcto Eso también No se olviden chicos Siempre El El mensaje El mensaje De lo que vamos a realizar Porque Si nosotros Mandamos a correr El programa Nos va a salir En blanco ¿Cierto? No nos va a salir Ningún mensaje Explicando Qué es lo que Debemos poner Entonces Para eso Tenemos que mandar Un pequeño mensaje Especificando Lo que necesite El programa En este caso Podemos poner El ingrese Ingrese Número de horas ¿Verdad? ¿Qué más podemos hacer? Darán juegernos A ver Ahorita Ya estaría Lo que es escribir ¿Verdad? Sí Sí Pusimos un mensajito Al principio Que para pedir El número de horas ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hacemos? Para cerrar El programa Ahí sí Ya Solo tocaría Poner lo que es El resultado De Las operaciones Correcto O sea Ya tenemos Almacenados aquí Los resultados Lo que nos falta Es mandar a visualizar ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ¿Verdad? Sí Ya Entonces Para las impresiones Igual Va Vamos a poner Va a ser Número de horas Vamos a poner Con Esto Y vamos a poner Horas Si ustedes Recordarán Cuando nosotros Ponemos un mensaje Entre comillas Agregamos la coma Eso significa Que al lado Del mensaje Va a aparecer La variable Con Con los datos Que nosotros Ya habíamos Hecho unos cálculos Ay perdón Esto va Acá abajo Ya Y ahora Seguimos Imprimiendo Necesitamos Para los minutos Y también Perdón Para los Segundos Ya Todo de la misma manera ¿No? Si no Entonces chicos Vamos Angélica Martínez Entonces ¿Cree usted Que ahí Habíamos Acabado Lo que es El diagrama De flujo? Victoria Fonseca ¿Y ya ¿Y ya Crees Pablo? ¿Qué pasó? Digo Que Si usted Cree Que ya Habíamos Acabado Lo que es El diagrama De flujo O si Nos hace Falta Algo Yo creo Que ya No Que ya Está Acabado ¿Sí? Entonces Lo que Acabamos Es De ingresar Las horas Hicimos Procesos Y mandamos Lo que son Las impresiones De Lo que Tenemos Dentro De las Variables Entonces Para ello Podemos Mandar A correr El programa No acepta Caracteria Especial ¿Ya? Entonces Ejecutamos El programa Y nos dice Ingresa un número De horas Por ejemplo Ingresamos Dos horas Y ahí Si Nos sale Tenemos dos Horas Número de minutos Son 120 Y número de segundos 7200 ¿Ya? Entonces sabemos De que el programa Está bien hecho Ahora Si nosotros Queremos pasarle De diagrama O sea De diagrama De flujo A pseudo código Como vieron El último botoncito Nos sirve para pasar Al pseudo código Y viceversa El tercer botón Que va Del botón de ejecutar Para el diagrama No se olvide ¿Sí? Lo guardamos Como conversión Lo dejamos Para subirlo A Al github ¿Sí? Grama de flujo Guardado No se olviden Para subir Al github Esto Nos vamos Y a la mayoría De ustedes Ya deben saber Que los documentos Que nosotros tengamos Los mandamos Al github Y ustedes Posteriormente Pueden revisarlos Pueden Pueden Descargarlos Y Cualquiera otra Bueno Más que todo Para estudio De ustedes ¿No? Ya Vamos Conversión Ahora Minutos Segundos Bien Este sería Lo que es El ejercicio Ahora vamos A ver Lo que es La parte De la Codificación Chicos Para pasar Para pasar Este ejercicio A NetBeans Vamos Vamos a crear Una nueva clase ¿No? Aquí mismo En el main En el paquete main Vamos a dar Clic derecho En nuevo Y una clase nueva Aquí vamos a llamar A esta clase Conversiones Y Vamos a Finalizar Ya A ver Ya Realizamos un ejercicio Anteriormente Así que Espero que Espero que Estas memorias Aún estén Frescas ¿No? Me van a ayudar Diciéndome los pasos ¿No? Que vamos a realizar Aquí Primero vamos A copiar La instrucción Y la pegamos ¿A qué se ve? Ya Ahora sí Ya vimos Ya les dije Cómo sé Cuál es la ayuda Que nosotros tenemos Para convertir una clase En una clase principal A ver ¿Quién me puede decir? Ya lo vimos Así que Espero que Recuerden Recuerden que PSVM OVM Significa Public Static Void Main Solo son las iniciales ¿No? Ya ¿Cuál es el primer paso Que debemos Que nosotros El primer paso Que seguimos Para Para empezar Con el programa ¿No? Si alguien Recuerda Declarar Las variables Exacto Declarar Las variables ¿Y cuáles son Las variables Las variables Que nosotros Tenemos Aquí podemos Ver ¿No? Aquí tenemos El diagrama De flujo Para poder Guiarnos A ver A ver Si me ayuda Yarena Ariel Sería Horas Ya Horas Y más Horas Minutos Y segundos Exacto No nos Olvidemos De poner El tipo De dato Y el punto Y coma Siempre Al final A ver En el anterior Ejercicio Ya les expliqué Qué necesitábamos Para hacer Qué necesitábamos Para que un usuario Pueda ingresar Por consola Y los datos ¿Alguien recuerda Qué clase O qué era Lo que necesitábamos Para que se pueda Ingresar datos Por consola O por teclado El escáner Exacto El escáner Ponemos el escáner El nombre Del objeto Un teclado Como gusten ustedes New Scanner ¿Alguien recuerda Que iba dentro Del paréntesis? Lo que es muy importante System Punta Exacto E importamos La clase Scanner Listo ¿Cuál es el siguiente Paso En nuestro programa? ¿Qué es lo que Necesitamos realizar? ¿Quién me puede decir? Encabezado Exacto Encabezado ¿Y cómo imprimimos Un encabezado O un mensaje Por pantalla? ¿Cuáles son las siglas O cuál es la línea Completa? Como ustedes quieran Salt Salt Exacto Salt Bien Aquí vamos a Escribir el El título O lo que va a ser Nuestro programa Con Conversión Conversión Listo ¿Cuál es nuestro Siguiente paso? A ver si me ayuda Angélica Martínez ¿Cuál es nuestro siguiente paso? No se encuentra Sigamos con Ana Manobamba Alexandra Moya Kenneth Paredes Podríamos ya Decir al usuario Que lea Escriba Las horas Exacto Lo que sigue Es el ingreso De datos Ingreso de datos Ingreso de datos Para esto Como dijo el compañero Vamos a escribir Un mensaje Que diga Como está acá Como podemos ver En el diagrama De flujo Que se ingrese El número De horas ¿Cómo podemos Obtener el valor Que Que el usuario Ingresa Para que se asigne Una variable ¿Quién recuerda? Ya hicimos en el anterior ejercicio ¿Quién me puede decir? Mateo Palate No se encuentra A ver Aguilar Eric Para ingresar Lo que sería La variable De horas ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos Tomar el valor Que el usuario Para que se asigne Nuestra variable De horas Sería con O sea Poner horas Igual a O sea El integrar valor Perdón No te escucho bien O sea Hay que poner De tecla Para que Puede escribir Lo que es La La variable Gracias Se usa El objeto tecla ¿No? Y recordemos Que es Next Line Y como no es Compatible El tipo De dato Lo transformamos Enter Recuerden Esta expresión De tecla NextLine Siempre va Dentro De paréntesis Listo ¿Cuál es El siguiente paso Que nosotros Necesitamos Para continuar Con nuestro Program ¿Quién me puede decir ¿Qué me puede decir? Operaciones Sí Sí, las operaciones Operaciones ¿Y cuáles son Las dos operaciones Que tenemos? Aquí tenemos Clarito Bueno, en el diagrama Lo que necesitaríamos Poner es Primero vamos Con minutos Igual a Horas Por 60 Y segundos Es igual a Minutos Por 60 ¿Cuál sería nuestro Siguiente paso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que nos falta? A ver Tal vez Si se encuentra Joel Huaraca Javier Guevara O Henry Cortés Ya A ver Ya teniendo Los datos Tendremos Que imprimir La información Ya Que muestre Los resultados La información O los resultados ¿Y cómo hacíamos esto? Si me puedes decir Eso Si no recuerdo A ver ¿Quién me puede ayudar Con eso? ¿Se encuentra Mati? ¿A Mati? ¿A Mati? Creo que no Sebastián Valle Con el So System O Print El N Sí Exacto So Bien Aquí podemos Colocar Tres mensajes Así como hicimos En PC O si no O si no Un mensaje O dos Como ustedes Quiero Esto No es necesario Seguir los tres De acá No Podemos Escribir Por ejemplo Acá Horas Más para concatenar Equivale Equivale Aquí escribimos Nuestra variable Nuestra variable Nuestra variable Nuestro mensaje Ponemos minutos Y pum Y también Tenemos que mostrar El mensaje Con los segundos Entonces Solo cambiaríamos Horas Equivale A Nuestra variable Segundos Y cambiar Aquí Los segundos Algo que no hicimos Y se me olvidó ¿Quién me puede decir Que fue Algo importante Que mencioné En el anterior ejercicio Ir comprobando Que funcione El programa Exacto Ir corriendo Cada determinado tiempo Para ver si el programa Está corriendo Está funcionando Correctamente Ahora vamos a correr Que nos dice Ingresa el número De horas Si ponemos dos Por ejemplo Ah bueno Aquí nos faltó Por ejemplo Una palabra Nos falta La palabra horas Entonces Vamos a ir arreglando Eso Horas Igualmente Acá abajo Horas Entonces volvemos A correr el programa A ver si ya Está correcto Ingresa el número De horas Por ejemplo Cinco Ya nos aparece Cinco horas Equivale a Trescientos minutos Y cinco horas Equivale a Dieciocho mil segundos No sé si a alguien Le salió algún error O tiene alguna pregunta Sobre este código Sobre este ejercicio Para poder ayudar ahorita Recuerden ir haciendo Igual que yo Por cualquier cosa ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿A todos les funcionó? Ya tengo una pregunta Bien ¿Qué significa El system.in? ¿Para qué lo utilizamos? También es prácticamente Un flujo de ingreso De datos O sea estándar Si no pones esto Te va a salir error Es muy necesario Que lo coloques Ok Muchas gracias ¿Nadie tiene alguna otra pregunta? Si les funciona bien Entonces si todo está bien Pasemos al siguiente ejercicio A ver chicos Vamos al segundo Tercer ejercicio Este ya está Un poquito más complicadito Más que todo En la parte del enunciado A ver Un compañerito Que me puede ayudar Lenin Si me puedes ayudar Leyendo el problema Y más o menos ¿Qué es lo que entiendes Del problema? Claro Realizar un programa Que permite ingresar Un número Que represente La base de una potencia Y un número Que represente El exponente De una potencia Por teclado El resultado De la potencia Dividida Para la base Después se calculará La respuesta De la nueva potencia Donde su exponente Será el resultado De la división ¿Qué entendemos del problema? ¿Qué tenemos que hacer Más que todo? No en sí No quiero que me Que me des un concepto General Todo el programa No Más o menos una idea ¿Qué vamos a aplicar aquí? ¿Qué nomás aplicamos? ¿Qué es lo que busca el programa? Con aplicar No sé si te refieres A las funciones Que vamos a utilizar O a las fórmulas O a las operaciones Que vamos a utilizar Claro Se podría decir Lo que estamos Prácticamente Lo que a futuro Vamos a hacer Claro Bueno Después de De colectar Todas las incógnitas Podríamos Resolvernos Tranquilamente Con operadores Lógicos O también Podríamos Podríamos utilizar La clase Más Que tiene incluido Java Sí Eso en codificación Y hablando En lo que es Análisis Y pseudocódigo Tenemos En el enunciado Nos dice Nos dice Que represente La base de una potencia Y representar Un exponente En una variable Entonces Si nos estamos Hablando de potencias Y exponentes Obviamente Vamos a hablar De potenciación Nosotros vamos a aplicar Potencias Además de que Vamos a utilizar La división Entonces Para empezar Este programa Como siempre Hemos hecho De directo Al análisis Como siempre Vamos a los datos Que es lo que Ya tenemos O que es lo que Nos pide el programa Que nosotros ingresemos Ya Entonces nos dice Realizar un programa Que permite ingresar Un número Que represente La base De una potencia Entonces Nosotros Ingresamos la base Eso podemos decir Que es un dato Que nosotros Ya conocemos Conocemos ya la base Ya Y un número Que represente El exponente De una potencia Por teclado Entonces También nos dice Que ya tenemos El exponente Ya tenemos Dos cosas esenciales ¿Qué más tenemos? Dice El resultado De la potencia Dividido Para la base Que después Se calculará La respuesta De la nueva potencia Donde su exponente Será el resultado De la división Entonces No nos está pidiendo más Prácticamente Nos está dando Instrucciones De cálculos Posteriores Que nosotros Vamos a hacer Entonces Para las incógnitas ¿Qué nomás Tenemos en las incógnitas? Como ya Nos mencionó Lenin Y ya hablamos De ese punto Que es lo que tenemos Guachi Alex Camino José Vamos con Kenneth Paredes Ya ¿Qué incógnitas Es las que tenemos Aquí? En todo El ejercicio ¿Qué es lo que buscamos? Te echo una manito Ya vimos Lo que es la base Una de potencia Y un número Que representa El exponente Que se va a hacer Ingresado Por teclado ¿Cierto? Hasta ahí estamos Con el mismo Ya Verá Contigo mismo Vamos ¿No? El ejercicio Ya ingresamos Y ya tenemos Los datos De la base Y el exponente Hasta donde dice Que va a ser Ingresado por teclado ¿Cierto? Ya Ahora Ahora nos dice Que el resultado De la potencia Dividido Para la base Clarito Nos dice aquí Aquí nos dice Resultado De la potencia Entonces Nosotros buscamos Una potencia ¿No es cierto? Y para la potencia Nosotros necesitamos Base Y exponente Entonces La primera incógnita Que sacamos Desde aquí Es la potencia ¿Verdad? ¿Hasta ahí sí me Entendió? Sí Entonces Lo que buscamos Es una potencia ¿No? Pongámoslo como En vez de potencia Una Como respuesta Una ¿No es cierto? O res 1 Como lo voy a poner En este caso ¿Sí? Ya Ahora Para la incógnita Seguimos buscando ¿No? ¿Qué más es lo que Busca el ejercicio? Ya sabemos Que buscamos Un resultado De una potencia Que es el resultado 1 ¿No es cierto? Y dice El resultado De la potencia Dividido Para la base Que después Se calculará La respuesta De la nueva potencia ¿Sí? Nos dice Resultado de la potencia Dividido Buscamos Una división También en este ejercicio ¿Verdad? Vamos a subrayarle Con verdecito Lo que buscamos Las incógnitas Buscamos una división Una potencia Y Lo que teníamos Es La base Y tenemos El exponente ¿Correcto? Ya Vamos con Alexandra Alexandra Moya Alexandra Moya ¿Sí? La división Va como incógnita ¿Verdad? Yo digo Que sí Porque nos está Diciendo Que el resultado De la potencia De la división Cuando encontremos Los números Del exponente Y la base Sí Una vez que tenemos La respuesta Número 1 Que es Lo que es El resultado De la base Elevada al exponente Nosotros Necesitamos sacar Necesitamos sacar Una división ¿Verdad? Ahora dice Para la base Que después se calculará La respuesta De la nueva potencia ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede interpretar Ese Ese Pequeña Esa pequeña línea Ah no Manu Bueno 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 En esto De las incógnitas Les voy a sacar Y hoy las fórmulas Las vamos aplicando Entre ustedes ¿Verdad? Como ya teníamos Lo que es La respuesta De la potencia A eso nos dice De la división Vamos a tener Una división ¿Ya? Perdón Esto nos va a servir Para dividir La base Con lo que El resultado De la potencia Que es lo que Vamos a sacar Después dice Se calculará La respuesta De la nueva potencia Eso quiere decir Que a raíz De estas dos incógnitas Va a resultar Una tercera Que es Una respuesta Número dos O una potencia Número dos ¿Estamos de acuerdo? Ya Después de eso Nos dice Que se calculará Una nueva potencia Donde su exponente Será el resultado De la división Entonces Para la respuesta Número dos Va a ser necesario Hacer la división Y ahí acabamos Con todas las incógnitas Que nos tiene El ejercicio Ahora vamos A las fórmulas Y a raíz De igual Del problema Nosotros vamos A sacar Esas mismas fórmulas Entonces Volvemos Al problema Nos dice Realizar un programa Que permite ingresar Un número Que represente La base Listo Tenemos la base De una potencia ¿No? Y un número Que represente El exponente Que es lo que Igual vamos a ingresar De una potencia Por teclado Vamos a las incógnitas Y a las fórmulas El resultado De la potencia Vamos a sacar El resultado De la potencia Por res Uno Que es la variable Que nosotros Ponemos en este caso Puede ser cualquier variable ¿No? Ya ¿Cómo nosotros Eh ¿Cómo representamos Una potencia? Camilo José Camilo José Perdón Eh ¿Va a ser sobre El elevado El exponente? Casi siempre ¿No? Es para no decir siempre Eh Base elevado El exponente ¿No es cierto? Camilo Ay perdón Base Pongamos base Elevado El exponente ¿Verdad? Uy No perdamos tiempo Exacto A ver Ya Elevado La base elevada Al exponente ¿Verdad? Ahora nos pide Dice El resultado De la potencia Dividido Para la base Que después Se calculará Calculará La respuesta De la nueva potencia Vaca Sebastián Nos dice División ¿Verdad? Unicógnita Es la división Y nos dice El resultado De la potencia Dividido Para la base ¿Cómo representamos En fórmula eso? ¿Cuál es el resultado De la potencia? Vaca Sebastián Henry Cortés La fórmula Para la división De eso ¿No? Sí Ya sería La respuesta Uno Dividido Para base Exacto Respuesta Uno Dividido Para la base Es lo que nos dice En el mismo ejercicio ¿Sí? Ya sabemos Dice el resultado Es lo que nosotros Almacenamos en respuesta Uno Y Henry Está en lo correcto Entonces Ahora vamos a respuesta Dos Henry mismo Nos dice Se calculará La respuesta De la nueva potencia Donde su exponente Será el resultado De la división ¿Cómo representamos Sería La base Elevado A la división No Así La división Obviamente Va a ser El exponente Va a ser Va a pasar A ser un nuevo exponente Pero ojo Que nos dice Se calculará La respuesta De la nueva potencia Donde su exponente Será el resultado De la división Para la base Dice ¿Oyeron? No sé si me entendieron Esa parte Pero vamos a utilizar La respuesta Uno ¿Quién me dice Por qué? Aguilar Eric No La verdad es que No lo logro entender Bien Entonces No lo logro saber Está bien Sí Ese es el Ese es el problema Del análisis Que nosotros Debemos Entender Todo lo que nos dice Porque hay muchos Ejercicios Donde así Nos dan las vueltas Entonces Para eso Partimos Desde el resultado De acá Ok Desde más atrás Si es que no Lo entendemos Desde un punto Regresamos Un poco más atrás Para captar La idea Nos dice El resultado De la potencia Que es lo que tenemos ¿No? Aquí está El resultado De la potencia Dividido La otra incógnita Para la base Que después Se calculará La respuesta De la nueva potencia ¿Sí? No nos menciona Ningún otra variable Ningún otra Ninguna otra base Todo sale A raíz del resultado De la potencia ¿Sí? A raíz de ese resultado Se calcula La nueva potencia En este caso Dice ¿Dónde su exponente Será el resultado De la división? ¿Correcto? Ahí ya me entendieron Si me entendieron Alcen la manita Si no les explico de nuevo Si no me entendieron Me preguntan ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver Puedo repetir otra vez Por favor A ver Vamos de nuevo Nos dice El resultado De la potencia ¿Sí? Ojo Tenemos acá El resultado De la potencia Dividido Para la base Que es lo que Ya buscamos Donde después Se calculará La nueva potencia Ojo No dice La nueva base ¿No? Donde se calculará La nueva potencia Donde el exponente Será el resultado De la división Entonces El resultado De la división Se monta como exponente Al resultado Que teníamos Principalmente De la potencia ¿Sí? ¿Sí me entendieron ahí? Ahí sí ¿Sí? Entonces Para representar esto Entonces sería Respuesta 1 En este caso Elevado Para la división ¿Verdad? Y tenemos El análisis completo ¿Sí? Ahora Para pasar Rápidamente Vamos en este caso A pasarle A pseudocódigo ¿Sí? Vamos ahora A utilizar El pseudocódigo Como había mencionado Un compañero antes Y en anteriores clases Según la configuración Que se tenga Del PCint Se puede O no poner El punticoma Al final De preferencia Es por comodidad Más que todo Como en la codificación Siempre se utiliza El punticoma Se recomienda También Es recomendable También utilizarlo En el pseudocódigo Como quien se agarra Costumbre Tener en cuenta Siempre el punticoma Al final Entonces Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy también Utilizar el punticoma ¿Sí? Vamos Vamos con el análisis Tenemos ingreso de datos ¿Verdad? Entonces Ingresamos lo que es base Y exponente ¿Verdad? Leemos la base No se olviden Final punticoma ¿Sí? Leemos también Lo que es el exponente Punticoma Ojo aquí Tanto en el análisis Como en el pseudocódigo Tiene que estar Igual Exponente ¿Sí? Ya ¿Qué más tenemos aquí? Vamos Sebastián Santana Ya Sebastián Tenemos ya Lo que es el ingreso de datos Ya leímos Lo que es la base Y el exponente ¿Qué tenemos después? Hacer las operaciones Cierto Tenemos las operaciones Y esas operaciones Son los procesos Que vamos a hacer En el pseudocódigo ¿Verdad? Entonces Para ello Escribimos Perdón Escribimos Tenemos Res Res 1 Ay perdón No me hacen caer en cuenta Es un proceso Res 1 Va a ser igual A base Elevado Al exponente Va a ser elevado Al exponente ¿Sí? Puntico Vamos con la última Que es la respuesta 2 Que Tomamos Igual Es 3 1 Elevado A la división ¿Verdad? ¿Verdad chicos? Pregúntemosle A vaca Sebastián mismo ¿Tenemos algún error aquí? ¿Sí? Sebastián Sebastián Santana Perdón No lo escuché ¿Tenemos un error aquí? ¿O cree que ya terminamos? Falta el de la El de la división es El símbolo de la La flechita que está hacia arriba ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? A ver man Estaba atento ¿Qué más cree que está mal aquí? ¿Qué más falta? ¿Acabamos? Sebastián Sí Ahí sí está bien Ya ¿Sí? ¿No falta agregar nada? No O sea De las De las fórmulas Ya está ahí Lo que fue El análisis Fórmulas Ahí ¿No es cierto? Sí Y ahora Para que sea un programa Completito Lo que nos falta Para la visualización ¿Se cree? ¿Está bien? Para la visualización Nos falta La visualización Ajá Sí Tenemos ya almacenado Todo Lo que nos falta Por último Es mandar imprimir Si no mandamos imprimir La información No se nos muestra En pantalla ¿Sí? Y así Nosotros procedemos A escribir Escribir Nosotros ponemos Tenemos Ponemos como El resultado De la potencia Que es Res 1 Resultado De la potencia No se olviden Coma Y lo que tenemos La variable Donde está Almacenado Para que nos muestre El mensajito Junto Con el dato Que tenemos Almacenado Y así mismo Con todas Las procesas Para optimizar Pasos No es difícil Control C Control V Aunque claro Que es Por tiempo ¿No? Pero lo recomendable Es todo Digitar Para irnos Acostumbrando Entonces el resultado Vamos ahora De la división El resultado De la división Y Tenemos La variable División Por último Nos falta El resultado De la potencia 2 ¿Verdad? El resultado De la potencia De la segunda Potencia Es Res 2 ¿Verdad? Ana Ana Manovanda ¿Acabamos Ahí? Sí Creo Acabamos Sí No se olviden Chicos Siempre Al rato De leer Datos Siempre Un mensajito Para darnos cuenta De qué es lo que Estamos ingresando ¿Sí? Nunca se olviden De eso Tampoco se olviden De documentar Ya vamos a documentar Escribir Vamos a poner Un pequeño mensajito Que pida Ingresar la base Lo vamos a escribir Ingresa El exponente ¿Sí chicos? Ya Entonces Si nosotros Ya mandamos A correr El programa Nos pide Ingresa la base De la potencia Nunca se olviden Pongamos Una base 2 Ingresa El exponente 3 ¿Ya? Nos dice El resultado De la potencia 8 2 por 2 Por 2 Lo básico 2 por 2 4 4 por 2 8 Dividido Para la base Que es 2 Nos resulta 4 Ya Y la segunda Potencia Que es El original Elevado A la división ¿No es cierto? Entonces Sabemos que Está muy bien El programa ¿Sí? Ahora Para Una pequeña Prueba de escritorio Creo que Les voy a poner La misma Que hicimos Hace ratito Nunca se olviden Para las pruebas De escritorio Siempre acomodamos Todas las variables Horizontalmente Todas las variables Todas las fórmulas Que aplicamos Nunca se olviden Base Exponente Exponente Pongamos la respuesta 1 La división Y respuesta 2 Nunca se olviden Para hacer la prueba de escritorio De igual forma Seguimos los mismos pasos Que hemos seguido Durante el proceso Del pseudo código ¿Sí? Nos dice Ingresen Ingresa la base de la potencia Y leemos base ¿No es cierto? Ingresamos 2 ¿Sí? Exponente Nos dice acá Ingresa el exponente Leemos el exponente Ok 3 Kenneth Paredes ¿Qué sigue después? En resumen Este Sacamos la base Y exponente Sería 8 ¿Sí? ¿Verdad? Son los mismos cálculos Que ya tenemos ahí Luego nos dice División Que es la respuesta 1 Dividida para la base 8 para 2 4 ¿Verdad? Y ahora Un cálculo más Alexandra Moya Sería La respuesta 1 Sobre la división Que sería 4 Que es la división Nos quedamos en Respuesta 2 ¿Qué tenemos en respuesta 2? Que es sobre la respuesta 1 Sobre la división Ojo No es sobre la división Es un exponente Esto es una potencia ¿Sí? Continúe ¿Cuánto nos ¿Cuánto tenemos en respuesta 2? ¿Cuánto nos sale? Alexandra Moya Bueno Vamos con Vaca Sebastián Si me puedes ayudar Con respuesta 2 Para darle fin A la Al programa Digo al Sí al ejercicio En la que es parte Seguro código O Silva Melanie Están ahí chicos 4,096 4,096 Ya Eso es todo Entonces ya hicimos Diseño Análisis Prueba Hicimos Seudo código No se olviden chicos Ahora lo que procede Es pasar lo que es A la codificación Y con eso Cumpliríamos la parte De las fases Que es para la programación ¿Cierto? Sí Continuamos con la codificación Ya bien Para este ejercicio Ya Vamos Van a hacerlo ustedes bien Vamos Yo voy a ir escribiendo Lo que ustedes me dieron Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? ¿Quién me ayudó? Vamos a empezar todo Desde cero Ustedes van a hacer todo Yo se voy a escribir Lo que ustedes me dieron Crear una nueva clase Ya ¿Y cómo hago eso? Donde le clic derecho En main Y agregar una nueva clase Ya Y ya va a clase Coloquemos Potenciación Listo Ya ¿De aquí qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos nuestra clase ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver Está Aguilar Eric Sí O sea Habría que Publicarlo O sea Como Un principal O sea Las siglas Del Perdón No me acuerdo Cuál eran las siglas Eran P S M Creo que era No recuerdo Cuál Pero va a la vez Antes Es public static void Me Y damos Ah bueno No me salió Pero recuerden Bueno esto Es más un consejo No es que lo tenga que hacer obligatorio Pero poner la instrucción También para recordar De qué trata el programa No es necesario Pero es más una recomendación Bien Ya ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que tengo que escribir ¿Quién me dice? El SOD para el encabezado No Las variables Ya Pero antes de eso ¿Qué hago? Antes de poner las variables ¿Qué va primero? ¿Alguien recuerda? A ver Está Ángel Ir documentando Tenemos De De Declar Variables Ahí sí ¿Cómo se declaran las variables? ¿Quién me dice? ¿Quién me dicta prácticamente? A ver Sería Sería Igual A base Coma ¿Igual? ¿Seguro que va igual? A ver No, no, no Sería Int Base Coma Exponente Y punto y coma Al final Ya Solo estas variables Tenemos Acá tenemos En pseudocódico Recuerden Todas las variables Que usamos Resta 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 Uno Base División Todas Entonces Aparte de estas dos ¿Qué debo escribir? Ana Manovamba Manovamba Resta Uno Resumo División Y Resta Dos Ya Sí Exactamente Pero bueno En esta ocasión A división Y a restos Vamos a usarlas Como flotantes Ya que en una división Generalmente O la mayor parte De veces Tiene decimales Entonces A estas dos Vamos a usarlas Como flotantes Para esto Colocamos Float Y las dos variables Ya ¿Qué es lo siguiente? ¿Quién me dice? A ver Camilo José O Camilo José Sería colocar Scanner Tecla Igual New Scannersystem Punto Y Eso entre paréntesis Y punto Y Next Exacto A ver Algo importante Aquí ¿Qué nos falta? ¿Quién me dice? A ver Está Henry Cortés No me acuerdo bien La palabra Es validar Creo que era En ese Donde está el foquito A la izquierda De la línea Ahí Exacto Es importar La clase Scanner Importar El Scanner ¿Qué es lo siguiente Que tenemos que hacer? ¿Está Kenneth Padres? Sí ¿Qué es lo siguiente Que deberíamos hacer? Bueno Responde Yeren Ariel Sería Poner Encabezado Documento Encabezado Ya ¿Y qué iría En la siguiente Ni? Si me puedes Ditar Sería Para Lo que imprimir Sería So Ya So Y qué pongo Entre paréntesis Si entre paréntesis ¿Qué pondrías tú? Potenciación No sé ¿Mi siguiente paso? Ingreso Exacto Ingreso De datos A ver Por cuestión de tiempo Vamos Les voy a ir ayudando A ver A ver ¿Qué Qué primero va? Si me puedes ayudar Tú mismo Sí La que digo Ingreso De datos Sí ¿Qué va primero? Bueno Si no está Ahí Silva Melanie El asisten O Sí Entonces Aquí colocamos Ingres Sebas Ya ¿Y cómo Le asigno El valor A base? Si recuerdas Sí Dámelo Sí Responde tú No más Integer Integer Evalué Of Tecla Punto N Tecla Punto Next Y al final Punto Y como Recuerda Bueno Lo siguiente Copiamos lo mismo Para el exponente Exponente ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Quién me puede ayudar? A ver Está Patricio Jiménez No se encuentra A ver Henry Cortés Ahí Iremos con las operaciones Exacto Las operaciones Operaciones Ya Aquí ya solo nos basamos en estas aquí ¿No? Bueno No puedo copiar y pegar Porque no es el mismo proceso Así que escribíamos Respuesta 1 Es igual a A ver Si hicieron el deber que José les mandó Anterior class ¿Cómo funciona el exponente En Edwin? ¿Cómo sería la expresión? La operación Aquí Aquí está Mateo Palate Sebastián Santana Perdón Mónica Te lo pregunto Por favor Según el deber que les mandó José Ustedes debieron investigar esta parte Y yo digo ¿Cómo puedo usar Potenciación? O sea Pueden usar exponentes Y eso en Edwin ¿Cuál sería la expresión? De Ahí sí no lo podría decir ¿No? A ver Bueno Esto puede ver Pero bueno Ya por tiempo Les voy a ayudar No consulté Sería mat Punto Poe ¿Qué nos dice aquí? Dice que va a devolver el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento Entonces con esto ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería base En este lado Elevado a lo que decía el segundo alimento que sería el exponente ¿Verdad? Este sería punto y coma Pero aquí nos va a dar un problema ¿Qué es lo que nos dice este problema? Que hay un problema de compatibilidad de los tipos Ya que la respuesta 1 es un entero Pero esta expresión Bueno La impotencia Es un doble Entonces Para transformar ¿Qué es lo que necesitamos poner? Es en Paréntesis Dentro del paréntesis Bueno Que es referencia enteros Aquí Bueno Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo de acá arriba ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo de integer value Es Recibe como parámetros ¿No? Un string O sea una cadena Y aquí sí se cumple ¿No? Que esto es una expresión Bueno Para string Y acá en cambio lo de matau Vimos ¿No? Que Que acá devuelve un doble Entonces no podemos usar Entonces en estos casos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es entre paréntesis colocar in Y esto solo Y es lo mismo ¿No? Viceversa Esto no funciona acá arriba Porque esto solo funciona con números Es decir Podrían transformar enteros Dobles O flotantes Pero una cadena No es un número Entonces no podrían transformar Bien Entonces seguimos con la siguiente operación Operación Que es lo de la división División sería igual a Respuesta 1 Dividido para la base Y la última operación Que es para sacar la respuesta 2 Sería igual a Respuesta 1 Sería copiar la de acá Pero acá iría Respuesta 1 Y La división Bueno de hecho aquí hay Un error Pero No sé por qué sale aquí Pero aquí hay un error ¿Quién me puede decir cuál sería el error? Sería float En vez de Next Sería float Bien Ya teniendo las operaciones ¿Quién me puede decir cuál es el último paso? Prácticamente El último que nos falta Si está Imprimir la respuesta Next Imprimir la información ¿Y cómo hago esto? Mediante Sout Sout Primeline Exacto Bueno aquí sí podemos copiar Los mensajes de acá Primeline ¿Recuerdan cómo se concatena Aquí? Bueno con esto de Primeline Con el signo más Exacto Entonces aquí Colocamos Resulta potenciación La respuesta 1 Los siguientes mensajes Solo copiamos Y en vez de potenciación Iría división La división E igualmente para el Para el último mensaje Que sería Segunda potencia Es igual al resultado 2 Y otra vez nos olvidamos de algo muy importante ¿Quién recuerda? El mismo error que cometimos en el anterior ejercicio ¿Quién recuerda? No ir comprobando que vaya bien O sea que vaya bien todo Exacto Bueno ya por ser ejercicios pequeños no hay mucho problema Pero cuando a ustedes les toque hacer un ejercicio realmente largo Donde usen más clases y todo eso Si ustedes no van comprobando Ya les dije Qué es lo que podría pasar Que un error podría llevarles a cambiar bastante parte del código Y van a perder bastante tiempo Ya este por ser un programa pequeño, corto y fácil Entonces no hay ningún problema Pero recuerden ir comprobando Ya ahí se ingresa base 2 exponente 3 Que había colocado anteriormente mi compañero El resultado ya vemos que sale 8 El resultado de la división 4 Y en la segunda potencia que sería 8 elevado al 4 Que sale 4.096 No sé si de este ejercicio tengan alguna pregunta O algún error que les haya salido No, ninguna pregunta Bien Entonces Si pueden escuchar un comunicado que se les va a dar ahorita ¿Qué tal chicos la clase? ¿Qué tal? ¿Cómo les sintieron a esta parte de los ejercicios? ¿Cómo están? Bueno En parte Chicos Bueno Quería recordarles Que bueno Las siguientes clases Al igual como habló mi compañero Van a ser un poquito más Pesaditas Dado que ya se va a ver un poco más de temas Que van Que van a ir utilizando ustedes durante Primer semestre Entonces Ahorita Denme unos Van a tener 10 minutitos A raíz de que les voy a mandar un link Ustedes van a acceder a ese link Es una pequeña encuesta Por favor Si me lo pueden ayudar Llenando con toda la sinceridad En In In